Hay una noticia de último minuto, nosotros antes de tu ingreso aquí a los estudios de exitosa Perú, habíamos dicho que se había cancelado la juramentación del gabinete el día de hoy. Hay una comunicación desde la presidencia de la república y efectivamente se ha cancelado la juramentación del gabinete, pero el premier sí juramenta el día de mañana y juramenta en Ayacucho. Esta es la comunicación, juramentación del presidente del consejo de ministro mañana en Ayacucho.